Y luego también tenemos las aventuras de James Bond, pero sabemos que Jan Fleming trabajó en el espionaje británico, en el espionaje de la hermana británica. Lo curioso es que ha habido autores que han tomado a Fleming y lo han convertido en un superespía a lo James Bond. Y se han escrito varias novelas con las aventuras, supuestas aventuras de Fleming como agente secreto. Entonces tenemos aquí esta, bueno, son todas novelas en inglés que no han sido traducidas al castellano, al español. Y entonces, pues bueno, esta es por ejemplo una serie de tres novelas en las cuales Fleming aparece como protagonista en historias de espionaje. Qué curioso. Fleming como protagonista. Sí. De hecho esto es una serie de tres, como digo, pero hay otro autor que ha hecho lo mismo y ha creado nuevas aventuras de Fleming también como superespía. Y luego también, como curiosidad, tenemos, bueno, aparte de las novelas de Bond, pues bueno, hay otros personajes que también son interesantes dentro de estas novelas. Y tenemos una autora que ha escrito tres novelas sobre Moni Penny, novelas oficiales, es decir, con el permiso de la fundación Ian Fleming. Bueno, entonces tenemos estas tres novelas, que son, bueno, esta es la primera, Los diarios de Moni Penny, Ángel Guardián. Tenemos esta otra que se llama Servidora Secreta. Y esta otra que es El vuelo final. Perdón, El vuelo final de Final Fleming. Bueno, entonces, estas novelas lo que nos hacen es contar, digamos, el intramundo del M.I.6 desde el punto de vista de Moni Penny. Y lo que ocurrió entre las sucesivas misiones de James Bond. Pero nos reserva también una sorpresa, puesto que, digamos, que las dos primeras novelas son un tanto previsibles, en el sentido de que nos cuentan realmente lo que ocurre, más o menos ya lo sabemos, a James Bond entre novela y novela. Pero la tercera cambia completamente y nos presenta un misterio sobre un topo que hay en el M.I.6 y un misterio también sobre la propia Moni Penny. Y actúa la propia Moni Penny, ¿no? Sí, sí, sí. Como agente, ¿no? Y la verdad es que es una trilogía de libros muy interesante. De hecho, como digo, son estas tres novelas, pero también, también, la propia autora escribió dos relatos cortos y uno de ellos se publicó en esta revista, la revista Tattler, una revista para el público femenino, pero que publicó, es un relato corto que se llamó Solo para tus ojos, James. Y, bueno, pues es una pequeña aventurilla en la cual, pues, pues, Moni Penny colabora con James Bond. Y, como vemos, pues, tiene aquí una ilustración. Nunca se llega a apreciar a James Bond en esta ilustración. Y son, nada, pocas páginas porque, bueno, como decimos, es un relato corto. Aquí hay otra ilustración. Sí. Y otra. Y hasta aquí. Esta es. Entonces, como vemos, pues, en la ficción sobre James Bond hay muchas más historias de las que parecen.